Tras aprobarse ayer la renta básica en Extremadura, como saben, con el voto afirmativo de los tres grupos y con ese voto afirmativo y crítico del Grupo Socialista, que ya mostró ayer en palabras de su secretario general, que la primera acción del Gobierno, en el momento en que los ciudadanos nos vuelvan, si lo hacen, a dar la confianza y a poner al frente de la Junta de Extremadura, será trasladar las propuestas de mejora que presentamos ayer en la Cámara y que fueron rechazadas para hacer una renta básica más justa, más equitativa y, sobre todo, que llegue a más ciudadanos, que era lo que pretendían las enmiendas que ayer, como digo, fueron rechazadas y que presentó mi grupo parlamentario en la Cámara Autónoma. Quiero anunciarles que el Grupo Socialista Regionalista y el PSOE de Extremadura va a centrar toda su acción política, desde el día de hoy hasta el verano, en la necesidad urgente de crear empleo en esta región, y en la necesidad urgente de poner en marcha medidas de estímulo y de crecimiento de la economía y en la necesidad urgente de poner en marcha un necesario y vital apoyo a la pequeña y mediana empresa en Extremadura, que está cerrando cada día sus puertas y que sigue destruyendo empleo. Y esta acción empezó en el día de ayer, cuando retiramos la iniciativa que tenía que ver con estas cuestiones y que vamos a plantear y trabajar en estos momentos, estamos trabajando en la mañana de hoy, con Izquierda Unida para presentarla conjuntamente en el Parlamento y que sea aprobada sumando los votos de la izquierda de la Asamblea de Extremadura, que desde luego a nosotros nos alegra poder decir lo que hoy les estoy comentando. No solo esa acción conjunta con Izquierda Unida en la Asamblea de Extremadura, sino que en todos aquellos sitios donde el Partido Socialista en la región tiene presencia, diputaciones, ayuntamientos, incluido el grupo parlamentario de la Asamblea, vamos a centrar nuestra acción política en que el empleo sea la prioridad en esta región. ¡Gracias!